¡Qué bonita estás profesora! 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 Pobre vagabundo llora por el mundo Nadie sabe por qué se hizo vagabundo Dicen que era bueno, fiel y hogareño Y una condenada le cambió su rumbo Pobre vagabundo llora por el mundo Nadie sabe por qué se hizo vagabundo Dicen que una noche de su orden de su amada Ella lo engañaba y se hizo vagabundo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mi condenada Cambiaste mi rumbo Ay, mi condenada Soy un vagabundo Ay, mi condenada Cambiaste mi rumbo Ay, mi condenada Soy un vagabundo Y con mucho sabor Ay, mi condenada Cambiaste mi rumbo Ay, mi condenada Soy un vagabundo Ay, mi condenada Cambiaste mi rumbo Ay, mi condenada Soy un vagabundo Pobre vagabundo, llora por el mundo Nadie sabe por qué se hizo vagabundo Dicen que era bueno, fiel y hogareño Y una condenada le cambió su rumbo Pobre vagabundo, llora por el mundo Nadie sabe por qué se hizo vagabundo Dicen que una noche corte de su amada Ella lo engañaba y se hizo vagabundo Y cambiaste mi rumbo, condenada Cambiaste mi rumbo, soy vagabundo Cámbiaste mi rumbo, soy vagabundo Cámbiaste mi rumbo, soy vagabundo Cámbiaste mi rumbo, soy vagabundo Vamos a la playa a traer el pescado Cumbia No le tengo a la marea Ni a un tiburón que me vea Voy en llenes de misiones Rezando mis oraciones Ay, San Pedro, cuéntame mi mar Santo bueno, cuéntame mi mar Santo bueno, cuéntame mi amor Yo te imploro, cuéntame Señor Que mis hijos me vean llegar No le tengo a la marea Ni a un tiburón que me vea Voy a buscar la doña de raya Pues que está llena de raya Ay, ay Saki, saki, la reta en el mar Ya tenemos abundante el pescado Suelemos allá en el pescado La suelita está hueca en el pescado Saki, saki, la reta en el pescado Ya tenemos abundante el pescado Suelemos allá en el pescado Suelemos allá en el pescado Y saki, la reta en el pescado No le tengo a la marea Ni a un tiburón que me vea Voy lleno de bendiciones Rezando mis oraciones Ay, San Pedro, cuéntame mi mar Santo bueno, vete mi amor Yo te imploro, cuéntame Señor Que mis hijos me vean llegar No le tengo a la marea Ni a un tiburón que me vea Voy a buscar la doña de raya Voy a buscar la doña de raya Baila, baila la doña Ay Música Saki, saki, la reta en el pescado Ya tenemos abundante el pescado Suelemos allá en el pescado La suelita está hueca en el pescado Música Vamos a la playa a traer el pescado Solo hacia marchado nadie lo ofendió Solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero, traiga más licor Quiero ser un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar Pongo usted mi disco y un trago de rock Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierto mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierto mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierto mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Quiero hacer un brindis para matar mis penas Solo hacia marchado nadie lo ofendió Solo es un capricho de su vanidad Porque no ha cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero, traiga más licor Quiero ser un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar Pongo usted mi disco y un trago de rock Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierto mi cama, amanecer sin querer Despierto mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierto mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierto mi cama, amanecer sin querer Despierto mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierto mi cama, hay alguien que me ama Que pena no seas tú Ahí Y me voy pa' la frontera Mañana parto a la frontera Reza mi madre, reza que vuelva Esposa mía, cuida a mis hijos Ellos no saben que Andrés es un padre Oye fronterita déjame pasar Te juro que esta es la última vez Llego a mi chapeza, tengo que llegar Allá en el pueblo alguien me será Los nervios me matan, me debo calmar Ya los equipajes van a revisar Me juego la vida y la felicidad Pues en este viaje va mi libertad Me voy pa' la frontera Esposa mía, cuida a mis hijos Ellos no saben que hace su padre Ellos no saben que hace su padre Oye fronterita déjame pasar Te juro que esta es la última vez Te pongo mucha prisa, tengo que llegar Allá en el pueblo alguien me espera Los nervios me matan, me debo calmar Ya los equipajes van a revisar Te juro que la vida y la felicidad Vestida de blanco camino al altar Con quien no quisiste te vas a pasar Corazón voluble no sabe esperar Poco le interesa la felicidad Música Brindo por ti corazón Música Cuando desean si ante el altar Lágrimas de penas van a caer Sobre el mujer te arrojarás Triste y mal quitado como mi amor Música Cuando desean si ante el altar Lágrimas de penas van a caer Sobre el mujer te arrojarás Triste y mal quitado como mi amor Música Con quien no quisiste te vas a casar Música Corazón voluble no sabe esperar Poco le interesa la felicidad Música Brindo por los novios y por mi dolor Y por la mujer que no me esperó Música Cuando desean si ante el altar Lágrimas de penas van a caer Sobre el mujer te arrojarás Triste y mal quitado como mi amor Música Cuando desean si ante el altar Lágrimas de penas van a caer Sobre el mujer te arrojarás Triste y mal quitado como mi amor Música Música Cuando desean si ante el altar Lágrimas de penas van a caer Sobre el mujer te arrojarás Música Ya no quiero llanto He sufrido tanto Música Este corazón ya no quiere llanto Porque con tu amor has sufrido tanto Música Este corazón ya no quiere penas Lo mató tu amor hay que condenar Si quieres marcharte lo puedes hacer Te quedas o marchas lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer Te quedas o marchas lo mismo me da Música Si quieres marcharte lo puedes hacer Música Si quieres marcharte lo puedes hacer Te quedas o marchas lo mismo me da Música Si quieres marcharte lo puedes hacer Te quedas o marchas lo mismo me da Música Música Este corazón ya no quiere llanto Música Porque con tu amor has sufrido tanto Este corazón ya no quiere penas Este corazón ya no quiere penas Lo mató tu amor hay que condenar Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte lo puedes hacer, te quedas o marchas, lo mismo me da Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti, hace mucho que no escribes Yo no se lo que pasara, algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llego diciendo que te casaras y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Y este es el grupo mágico Y como parte de mi corazón, tarjetita de invitación ¡Vuelva ya! Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no se lo que pasara Algo me anuncia el corazón Como parte de mi corazón, tarjetita de invitación Lloro solo en mi corazón, por la hidrata que me espero Y el recuerdo que me dejo ¡Ajajaj! Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Y llevó Manuel Mantilla y el grupo mágico Parjetita de invitación, prueba, prueba, prueba de tu traición Lina norpenita, te traigo mi canción Si bailas conmigo, te doy mi corazón A Chimbote iremos, juntitos a pasear Pero en Trujillo, me entregarán tu amor Un anillo de oro en tu mano pondré Como una prueba de mi gran amor Una cabañita mi amor te compraré Será tu palacio o reina de mi amor Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salte el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por su ventana Y te canta José Luis Cabrera ¡Hazganay! Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salte el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por su ventana Linda norteñita te traigo mi canción Si bailas conmigo te doy mi corazón Me diste chisla yo tu primer amor Pero en su llana el beso de la Dios Un anillo de oro en tu mano pondré Como una prueba de mi gran amor Una cabañita mi amor te compraré Será tu palacio o reina de mi amor Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salte el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana A la mirar el sol por su ventana Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salte el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana A la mirar el sol por su ventana Y un saludo Y un saludo Para todas las cooperativas del norte Cantario Chiqui Tumán Cantarra Cumbia colombiana Hasta que salte el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por su ventana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana